Buenos días, vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria de la presidencia. Buenos días, señor presidente. Excusar a mis compañeros del Grupo Municipal de Ciudadanos, Elena Azumarillo y Margarida Ruiz, que por motivos laborales no han podido asistir a este premio, extraordinario. Y a cierto está en acta nuestra malestar por realizar esta sesión en horario de mañana, lo que dificulta a los concejales que fueran asistidas a las sesiones primarias con motivos laborales. Bueno, esperemos que para próximas ocasiones se tengan en cuenta y puedan realizarse en horario de tarde. Que concha, Marta, gracias. Muchas gracias. Y pasamos a un recorrido de día en el que había reunión de portavoces y con el Grupo Municipal, había reunión informativa, así que haya alguna intervención en este punto. Por parte del Grupo Municipal. Pues sí, buenos días. Bueno, pues, ¿quieres hablarme? Sí, yo es que lo entiendo. Vale. Pues por parte de vos, ¿tienes? Te muestro el aislamiento cinco minutos. ¿Quieres hablarme? Buenos días, el gobierno. Este pleno convocado para obtener un nuevo crédito. Nos parece que lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué es por tomar. Igual que cualquier casa de partidas, cuando se le hace o le llega a una factura de 15 millones, porque son 2.000 y pico de millones de pesetas. ¿Qué vamos a pagar por eso? Tampoco lo sabemos. Porque es casa de familia, no tenemos que ser antes ni la factura vamos a pagar. En segundo lugar, si esta deuda está provocada por un impago de diputación, desde el año 2009, parece ser, según el informe, que ya había 18 millones de euros, también nos preguntamos por qué en estos cinco años, o perdón, en estos seis años, no se han pedido explicaciones de información. No puede ser que nosotros pegamos nuestra casa de promistas de fondos, habiendo remojido impuestos y habiendo recaudado lo que se ha recaudado en este pueblo y después no tengamos nada de la factura, haciendo que nos endeudemos una vez más, porque ya vamos un fondo, nosotros tenemos cuatro créditos que vamos creciendo ya, a diez años, muy bien, la agencia que se lo hagamos, pero aquí nos asegura que antes de unión diputación va a proveer de fondo. Gracias. Otra pregunta. Estas cosas, en fin, nosotros no podemos apoyar esto así, dando cheques en blanco. Queremos una auditoría pública y excel de qué se está gastando. Porque si lo que se está gastando, por ejemplo, como en alguno de los decretos que se ha aprobado en el último pleno, es gastarse cerca de un millón de pesetas en un tablado a la celebración de la VIRE. Pues mire usted, el departamento tiene un montón de tablados que a veces es difícil atacar por este, a gastarse seis millones de pesetas, perdón, seis mil euros, casi, en... cada uno que se paga la fiesta. Digo yo. Así que, bueno, tenemos un plan, ¿para qué va a estar destinado ese dinero? ¿Qué se va a pagar? ¿Por qué diputación no paga? Y el círculo de crédito uno tras otro, que lo que hace es impotecar las arcas municipales otros diez años, si llegamos a pedir el crédito, ya tenemos unos cuantos años de hipoteca anteriores. Estamos condenando a la municipalidad a tener una deuda continua, o tránsula y problemas gordas. Eso pasa en cualquier caso de familia. Por tanto, nosotros, con los argumentos que tenemos de andar por casa, si quieren que ustedes, estos no son argumentos políticos, son argumentos de sentido común. Nosotros no vamos a apoyar en el crédito. Además, sabemos que lo de Arnaldo lo explicita en uno de los informes, que incluso aquí saliendo negativo, el equipo de gobierno lo puede aprobar sin contar con el tema. Nuestro voto va a ser negativo a este crédito. Y es rara de complicaciones a las diputaciones. Desde que tenemos a la presidenta, que nos dice que hay alguna medida, se va a tomar una medida, se piensa cobrar esto, no se va a cobrar. ¿Cómo nos va a poner? Porque entendemos que las macro-fundaciones, las macro-comunidades, son para ahorrar dinero a los pueblos. Ahora, si nos va a costar dinero, también es de sentido común. Salgamos o no. Recautemos nuestros propios impuestos y los gobernamos nosotros en nuestra casa. Si no es productivo, no sirve. De modo que nuestro voto sea aplicativo. Muchas gracias. ¿Habrá la palabra en la vida? Sí, buenos días. Bueno, nosotros vamos a votar en contra de este asoctitudo de anticipo, porque se va a convertirlo en un crédito, sí o sí. Porque no tomo de acuerdo de pedir crédito sin que se arde, se tomen medidas de ahorro efectiva que sean distintas, de reportar en calidad y en cantidad de los servicios municipales. En este caso, como he dicho, se trata de un anticipo de energía, el que es nada más y nada menos, de 15, con 8 millones de euros, son más de 2.600 millones de excesos, que se convertirán en crédito en junio de 2016. Nueva deuda que habrá que sumarla a los ya más de 55 millones de euros de deuda bancaria de al sector. La calamitosa liquidez que está originando su caótica gestión económica del PSOE y Ciudadanos, ahora solamente en solitario del PSOE, la quieren sobreentrar a base de crédito y más crédito hipotecando y responsablemente el presente y el futuro del ayuntamiento y de la ciudad. Estos créditos no sirven para nada si no se toman medidas de ahorro efectivas distintas a las que figuran en su plan de ajuste, basado exclusivamente en subida de impuestos, en recortes de servicios municipales y en despidos y en despidos de trabajadores, como tampoco sirvió de nada los 16,5 millones de euros obtenidos por la cual es la concesión. Nada de esto sirvió para nada porque la situación de Sanlúcar no ha mejorado para nada. No queremos que se sigan ejecutando recortes que afecten a la calidad de los servicios y a la cantidad de empleo que se pueda generar desde la actividad pública municipal. La endémica falta de limpieza de la ciudad, el mal estado del asfaltado, la acera, el abandono de los jardines y parques son buenas pruebas de ello. Y recientemente, y esto sí que es grave, hemos sabido que algunos abuelos de la Residencia de Antiano tienen que desayunar a las 2 de la tarde porque no hay personal suficiente para atenderlo y no se contrata a nadie. A las 2 de la tarde desayunan algunos de los abuelos de la Residencia de Antiano. O quizás de estas, en la que es la única en que a generalmente se quiera ir. Estas son algunas de las consecuencias de sujeción económica. La actividad económica del equipo de gobierno y en concreto de la señora delegada que yo creía que iba a intervenir antes pero ha dado silencio. Tal como se reconoce en el informe de intervención, este ayuntamiento tiene problemas de liquidez porque tiene problemas financieros, lo dice de una manera bastante. También dice que antes de convertir este anticipo en crédito a largo en abril de 2016 deberán presentar a ustedes al Ministerio de Madrid un nuevo plan de ajuste y si las medidas de recorte abordadas por ustedes no son aceptadas por el Ministerio entonces este impondrá sus propias medidas. Es decir, este ayuntamiento se encuentra intervenido gracias a su nefasta y caótica gestión económica durante más de ocho años por la complicidad de ciudadanos que ahora aquí parece que hay algunos que ni siquiera quieren escucharse. Tanto ustedes, por tanto, ustedes deberían aquí y ahora decir dónde piensa recortar para que el Ministerio le acepte su nuevo plan de ajuste. Quizás, además del recorte que ya han cometido, ahora pensarán eliminar las subvenciones a las opciones, suprimir la bonificación establecida actualmente en las ordenanzas fiscales, reducir salarios, plantillas, ustedes deberán decir ahora aquí dónde piensa recortar para que se lo apruebe el Ministerio del Partido Popular. Ustedes han dispuesto a aceptar este santaje del Partido Popular porque esto no es lo más parecido en santaje porque su desastrosa gestión le obliga a ello. No estamos de acuerdo con el modelo tributario que se definen en sus distintos planes de ajuste. Y hace uno o dos años Itero Unidas ofreció un plan económico-financiero alternativo diferente al actual que permita cumplir con los objetivos de estabilidad que marca la dedicación vigente y al mismo tiempo que permita también priorizar el gasto en servicios sociales y en creación de empleo. A partir del momento en que existiese un plan económico-financiero con esta característica podríamos hablar del presupuesto y tal vez incluso si fuese necesario de nuevo creer. La motivación del anticipo y la finalidad del mismo es la constancia y el reconocimiento de su fracaso económico al frente del interés. En fin, incumplen hasta su propio plan de ajuste obligando al Ministerio de Montoro bajo, como he dicho anteriormente, lo más parecido un chantaje a hacer un plan de ajuste cada vez más austero con más subida de impuestos y más recorte en servicios. Si no son capaces de cumplir su compromiso de reducir el periodo medio de pago a proveedores y tienen cada vez más deuda que pagar con sentencias firmes y no pagan a la seguridad social ni a la gente tributaria ni tienen liquidez para hacer frente a los compromisos más elementales y a la ley de la ley de la ley de la ley díganme en qué consiste señora delegada díganme en qué consiste su gestión económica frente al ayuntamiento. Se dice en el informe político que la falta de liquidez se resuelve únicamente recuperando los porcentajes de recaudación recuperando por tanto si se dice que es recuperante que se está recaudando mal ¿y por qué estamos nosotros entonces dejando que la diputación recaude si lo está haciendo mal? ¿por qué desde 2009 hasta 2014 según los datos que vienen en uno de los informes se ve que no se está recaudando mal bien y además va aumentando los pendientes ¿por qué se sigue cometiendo esto? ¿por qué no se vuelve a que la reclutación pueda atravesar? Ustedes siempre encuentran a quién culpar su mala gestión por pésima por a quién culpar por su mala gestión cuando no es el Estado de la Junta o incluso la oposición y ahora tiene que culpar a la tributación que evidentemente no está reclutando bien a pesar del buen dinero que nos cuesta pero no hay que olvidar que fueron ustedes fueron ustedes los que se ha robado la declaración termino termino yo creo que yo no tengo una cosa pero si me deja en el informe jurídico se puede observar cómo se ha ido confinando esta deuda creo que de una manera honesta de una manera de un objeto de honestidad política la delegada de la señora debería irse está claro que el señor alcalde no lo va a pensar pero usted tiene un que ha venido a la vista del parcaso clamoroso de su decisión económica en cualquier caso vaya o se quede nosotros vamos a votar en contra porque esto no parece que sea fruto de una mala ley solamente ya para terminar quiero decir de que si le exigir auditoría pública y externa de la deuda del ayuntamiento de la sociedad de comunicación incluso aquí ahora si ahora la verdad se le vota a favor crédito para pagar deudas calificadas de la propia delegada de la señora como del íntimo como pasó en el plan en el pleno de los otros quienes votó a favor de los créditos de más de 2 millones en el agosto ya son también cómplices de esta deuda del íntimo votar a favor o abstenerse votar a favor o abstenerse en esta votación es ser también por favor de que haya todavía de que haya todavía menos dinero para que se dé una alternativa a la habitación o a la desolación de los desalojos etcétera pues bien hoy venimos a ver de nuevo como el entorno de Sanlúcar intenta mantener los muebles gracias a más de más al gobierno y al que el gobierno de España pone a disposición de las administraciones locales es cierto que hemos visto a lo largo de estos dos meses como el entorno de Sanlúcar se interesaba por confrontar más que por hacer bien los deberes cumplir con la cuenta y desde luego mantener los servicios públicos prefería seguir mordiendo la mano que se me permite la atención que es la de gobierno antes que reconocer la situación por la que pasa el entorno y la situación no es nada favorable para el entorno y por ende para los ciudadanos hoy venimos anticipando la porcuenta de la PIE que sumado a otras medidas del gobierno de España le hace poder respirar a este ayuntamiento en beneficio de proveedores pero desde luego este ayuntamiento después de haberse cogido a toda y cada una de las medidas que está en marcha por el gobierno de España para salvarles vemos como el periodo de medio de pago se ha disparado en los últimos tiempos a 110 días se ha disparado ese periodo de medio de pago vemos como usted tiene pendiente de cobro acumulado en los últimos seis años 160 millones de euros eso es insostenible si, si, si 160 millones de euros tiene usted acumulado de cobro para poder hacer frente a la situación que tenemos con el agua nosotros no gastamos o sea nosotros gastamos más de lo que está hablando y yo creo que usted no está preocupado por recaudar más aquí hay un problema o que nos ha dado la idea justificando o que nos ha dado la idea justificando o que hay un grave problema de ejección un grave problema de fondo esa es la realidad y ahí ustedes tendrán que decir algo ustedes no traen a este pleno medidas para solventar esa situación ¿cómo vamos a hacer que este ayuntamiento recaude más? ¿por qué no organizamos un pleno extraordinario para que ustedes nos cuenten cómo vamos a recaudar? porque lógicamente si nos seguimos poniendo a todos los que el gobierno de España pone en marcha lo hacemos dar una patada para adelante a nuestra realidad desgraciadamente tenemos un equipo de gobierno que a lo largo de los meses de campaña electoral ha presumido mucho es más le han querido sacar un crédito político a esa gestión económica de la que se me agloreaba el señor Mora y lo vemos como todo eso era mentira como vemos hoy como se reconoce por parte del nuevo gobierno un problema con la diputación y la recaudación de este ayuntamiento pero mire el pornoo este tenemos dos entes que nos recaudan dos el ESA y la diputación y además así tenemos serios problemas de descuadre y a lo que estaba fallando ¿no? porque ustedes hablan de 5 millones de descuadre ¿eso a qué corresponde? a los problemas hay que ustedes de loco nunca nos han dicho pero eso sí como ya le hace falta probar esto si le echan que no es más pero la realidad es que la diputación le está sufriendo y entiendo yo que prefieren ustedes tener lo que es la diputación y la adelanta antes que valorar lo que nos supone al saldoqueño ese descuadre que produce la diputación miren ustedes no hablan tampoco de esa deuda que tiene la señora Lucía como usted le pedido al canal que en el interior que es la economía lateral pone en marcha el gobierno socialista de Andalucía y eso supone también que los saldoqueños lo estemos pagando y lo estamos pagando muy caro y vemos como a lo largo de los últimos años este gobierno ha preferido mirar atrás hablando de una herencia y no diciendo como por ejemplo antes de que llegara el señor Majoya al gobierno de España ya este ayuntamiento acumulaba 5 millones de euros de déficit al año esa era la realidad de este ayuntamiento por lo tanto este ayuntamiento no se sostiene con la recaudación no se sostiene con la gestión económica que se viene haciendo hasta ahora que a ustedes el gobierno de España les ha prendido como a ojo de mayo porque son medidas favorables lógicamente si se le adelanta los pretenden no van a devolver realmente faltaría más faltaría más pero el problema es que ustedes ni siquiera están siendo capaces de devolver al gobierno de España y ahora vemos cómo dejantarse de ese nivel moral en campaña electoral de cómo se paga a los proveedores ahora resulta que no le podemos pagar a los proveedores ¿en cuánto? en cuatro meses ahora una de esa situación ya no se le pueden pagar a los proveedores a los que la carguera ya no podemos pagar incluso a la señora portavoz ya no podemos pagar ni siquiera a los mitiavos que hay que ser ruin y miserable para en comisión achacar esto a que si no los trabajadores no van a cobrar por favor morder el lenguaje morder el lenguaje ¿pulín y miserable le parece a usted todo? si, quiere se lo digo a usted para que le ha intervenido y le ha intervenido a usted considero que no son ofensas pero no son asesos es la que la pico con la atención y que le trajo ya un comportamiento que deja mucho que desea cuando en este momento cuando se discute en este ayuntamiento en comisión se pone por delante en nuestro jardín eso es purín y miserable por parte de la señora portavilla dice esas cosas por eso yo creo que este ayuntamiento tiene que financiarse la gestión económica por eso creo que no podemos seguir dándole patadas hacia delante y ya dándole el tiempo que tenemos porque aquí hay un serio problema y es que estamos más preocupados en gastar que desde luego en recobrar aquí parece ser que no se cobran las multas aquí hay un serio problema de cobro de impuestos pero la imputación va por un lado el examen va por el otro y al fin y al cabo tenemos que seguir acomiéndonos a esos planes que miren gracias a que existen que este ayuntamiento podrá seguir pagando las nóminas podrá seguir pagando proveedores porque eso es lo que ha hecho el gobierno de España esa es la posibilidad que ha dado la gente más allá de ese mensaje que ustedes lanzaban contra el gobierno diciendo que lo que pretendía era asfixiarlo y que lo que pretendía era afectar la autonomía pues gracias a eso este ayuntamiento sigue para adelante yo la yo me tengo que hacer que se convertirá en un crédito sin lugar a dudas pero lamento porque demuestra la incapacidad que usted tiene para elegir esta ciudad muchas gracias muchas gracias para cerrar el debate la delegada gracias ya veo que no tienen idea de confundir de su hecho con liquidez por favor usted ha podido intervenir si se interrumpa y se le llama la atención no tiene ni idea así que bueno pues por favor sigan en el debate bueno bueno ruín y miserables además son todas las mismas que usted ha hecho no se refiere como un miserable porque ruín y miserables ha sido la gestión que ha hecho el partido que ha provocado que hoy aquí nosotros y todos los ayuntamientos de la provincia que va a cumplir a este fondo a nuestro estado porque estamos preocupados entre los proveedores jóvenes y por eso venimos aquí porque precisamente que tenemos miedo tenemos miedo el señor 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 que le están diciendo o para montar a los proveedores o le voy a quitar a los proveedores y por eso estamos protegiendo el señor el señor y lo que estamos sí, 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 sí estamos protegiendo los trabajadores de ese ayuntamiento y el de artístico no teníamos pensamiento para cogernos pero cuando empezamos a escuchar que le estaba llegando porque aquí no tiene ninguna carta y la suficiencia pero le está llegando cartas a todos los pacientes diciéndoles que les va a quitar la piel si no les paga a los proveedores y eso es lo que queremos evitar queremos que los proveedores puedan cobrar liberos por favor en el punto en el punto cuando tenemos miedo de que eso ocurra pues vamos a regalar el artístico cancelar la declaración que tenemos con los proveedores y protegeremos a los trabajadores de este ayuntamiento evidentemente ninguno de los grupos que están aquí quieren proteger a los trabajadores de este ayuntamiento pero aquí estamos viendo que más confunden totalmente el presupuesto con liquidez normalmente no tienen ni idea porque presupuestariamente vamos a hacer la liquidación de 2014 que precisamente ni siquiera la legislación se ha preocupado en hacer la liquidación y estamos en el mes de octubre y hasta ahora no nos han mandado los datos bueno pues precisamente tenían que echar más tenían que echar más como dije y hasta ahora no tenemos los datos después de mucho esfuerzo y hasta ahora no podemos hacer la liquidación y desde luego seguimos en la senda de recuperación del ayuntamiento evidentemente después del paso y el despaldo que está aquí el Partido Popular con 108 millones de euros y que eso es lo que estamos pagando precisamente sí, sí, sí vuestra gestión vuestras presuntas confusiones todo eso estamos pagando sí, sí, sí todavía está la pisa y la factura falsa todavía está la pisa y la factura falsa sí, sí de los anteriores que hicimos aquí con vosotros de nuestro partido muchas veces estamos la vía de nuestra cena bueno, pero siempre estamos compartidos los otros que hicimos por favor ruego que se mantenga que no mantenga otra vez en el punto de la vida estamos hablando aquí está atacando lamentablemente como el punto del día tenga que estar atacando como está atacando o sea falta de fundamento para no tomar un inmiserable pues sí que se va a quedar y decirle al señor cabrón que ni siquiera le pienso contestar porque todos los días conocemos su cantinela siempre decirle que usted ha dicho que como siempre nos ha puesto en salón el problema es que el plan de agosto se nos ha ratificado los ciudadanos pero los niños se nos han ratificado porque de hecho estamos aquí y es que si los ciudadanos consideran que hemos hecho buena elección porque por certeza han dado su propia confianza por lo tanto sí, sí estamos sí, sí a nosotros nos le han dado tampoco la confianza así que señor le digo al señor cabrón que si alguien debe de irse a lo mejor tiene que ser usted porque usted siempre ha estado aquí en este hecho pleno porque se van sus compañeros usted siempre se va aconsejar a su instituto nunca lo han elegido los ciudadanos entonces a mí que me han hecho un ciudadano le pide usted que yo me vaya o le pide usted que usted que no hay que se vaya usted así que nosotros vamos a pedir este anticipo como le digo porque tenemos miedo de que el señor Montor nos quite la piel para pagar de los proveedores y como vamos a evitar esto lo vamos a coger vamos a pagar del parque tenemos por la seguridad social desde hace 30 años sí, señor señor cabrón cuando el señor cuando el partido comunista se iba a vaciar en el gobierno de esta ciudad que se lo pasó bien sin pagar ni un céntimo a la seguridad social ni a cien y hoy también estamos pagando la consecuencia de la elección del partido comunista de esta ciudad pagamos la consecuencia del partido popular pagamos la consecuencia del partido y también en una mala consecuencia en la junta lo pagamos de la mala lección delantero de los años de los años y a mí no me he dado la empresa de decirlo pero por eso no ¿cómo? por favor señor marcollero decidan un poco portavóricamente cuando se fue el partido socialista en el año de los años de los años de los años de los años cuando se fue el partido como de 8 años y de los años o sea que la gestión fue en el parça y eso es lo que estamos pagando hoy en día eso es lo que estamos pagando hoy en día presupuestariamente el ayuntamiento está de la mejor tiene ya visos de recuperación lo que se separa como tenemos ahora mismo es liquidez debido a en parte y si lo reconozco porque puntualmente ha sido porque me hace falta que la Junta de Andalucía nos devuelva el anticipo que hemos hecho de los planes de empleo puntualmente como digo pero estructuralmente se está convirtiendo la gestión de la recaudación de la licitación hemos dicho que ahora la presidencia que ha llegado va a modificar todo lo que se ha hecho a lo largo de estos últimos años va a tener una vez y esto vamos a dar una oportunidad a veces que pone en marcha la recaudación si tuvimos un porcentaje y si no bueno pues ya es que no plantea lo que tenga que plantear pero en principio vamos a dar una oportunidad y evidentemente ahora mismo ahí es donde está el problema de liquidez así que una vez con otro problema el ayuntamiento podrá asumir perfectamente para los próximos años incluso pidiendo este anticipo queda totalmente absorbido para los próximos años tendremos que hacer medidas adicionales a las que ya tenemos y por supuesto vamos a cambiar el plan de ajuste y vamos a aportizar el plan de ajuste mucho más equilibrado mucho más justo y tributariamente más sostenible para todos los tratados muchas gracias pasamos a la votación votos a favor de la propuesta votos en contra y atención y entiendo de explicación de votos explicación de votos sí ganando quizás yo creía que aquí ahora iba a aplicar la señora delegada por eso en dónde para recortar aquí se ha llevado la misma victoria para eludir la responsabilidad de decir en dónde va a recortar y así nos hemos quedado con las ganas y los ciudadanos también se van a quedar con las ganas de saber en dónde van a volver a recortar el equipo del gobierno para poder que es hacer que el gobierno del partido popular le apruebe el nuevo plan señor si pues yo nosotros vamos a encontrar que antes no podemos ser cómplices de esta pantomima y de este discurso que solo beneficia a una parte a mí me gustaría haber escuchado también en la mañana de hoy que usted hace la voz contraria por la fisiológica que le está llevando a cabo por la falta de transferencia de condicionadas pero incondicionadas hoy mismo aparecemos con la acumulación un año más de la práctica usted no tiene nada que decir al respecto es lamentable porque eso supone fondos incondicionados para el enfrentamiento y hoy voy a anunciar hoy voy a anunciar la luna de la velocidad que se congela hacen la voz de firma los derechos de los europeos para los que ustedes están aquí y para eso le han votado para eso sí señora señor portavoz de su fiesta no va a ser muchas gracias muchas gracias